Durante mucho tiempo, mi vida estaba sumida en la mediocridad porque solía desperdiciar mis mañanas. Mi trabajo no me rendía en lo absoluto y cada día parecía una batalla interminable contra la pereza, la cual me invadía en cualquier actividad que realizara. No tenía tiempo para nada, ni siquiera para mis pasiones o mi familia. La rutina del día a día se convertía en un obstáculo insuperable que detenía mi crecimiento y éxito. Sin embargo, todo cambió cuando finalmente entendí el potencial que había en torno al orden y a la planificación. Comencé a levantarme temprano, a meditar, a hacer ejercicio y a establecer metas diarias. Este cambio en mis hábitos diarios transformó mi vida por completo. Mi productividad aumentó, mi mente se volvió más clara y positiva y finalmente encontré el tiempo para las cosas que realmente importaban. Las mañanas y las noches se convirtieron en mis aliados, estableciendo las bases necesarias para alcanzar el éxito durante toda la jornada. Y es por eso que en esta ocasión te presentaré los mejores hábitos para tu día a día. Recuerda que con pequeñas acciones en el transcurso de tu día, es probable que mejoren tus niveles de felicidad y, por supuesto, de productividad. Todas esas horas de estrés y de procrastinación infinita serán cosa del pasado. Ahora tu vida podrá tener un rumbo diferente a partir de buenos hábitos. Posiblemente el hábito número 10 sea el más útil para ti. Escucha con atención para que te enteres de qué se trata. Hábito número 1. Levántate temprano. Levantarse temprano es, sin lugar a dudas, el primer y más crucial paso para transformar un día común en uno verdaderamente extraordinario. Aquellos que hacen de este hábito una práctica constante experimentan el impacto positivo en sus vidas de manera notable. Al disponer de horas adicionales antes de que el mundo despierte, se abren oportunidades para la reflexión, la planificación y la automejora. Esta valiosa ventaja horaria no sólo permite una mayor productividad, sino que también simplifica la cotidianidad, ya que se dispone de tiempo suficiente para abordar las tareas diarias con calma, lo que permite tener una disposición mental más positiva. Además, la sensación de comenzar el día con control y determinación, en lugar de estar corriendo contra el reloj, puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida de las personas. Por lo general, cuando te levantas temprano, puedes abordar tus responsabilidades y aspiraciones con mayor eficacia y satisfacción. Los emprendedores exitosos suelen recomendar la hora de las 5 de la mañana. Pero será tu deber determinar si lo haces antes o después. Lo importante es que lo hagas antes que el común de las personas que te rodean. Hábito número 2. Practica la gratitud. Reflexionar sobre las cosas por las cuales te sientes agradecido es un hábito fundamental de las mañanas. La gratitud se convierte en un pilar emocional que moldea tu perspectiva y disposición mental hacia la vida. Comenzar el día con agradecimiento te permite no solo reconocer y valorar lo que tienes, sino también establecer una conexión profunda con las bendiciones que te rodean. Este hábito es un recordatorio constante de que cada nuevo amanecer es una oportunidad renovada para aprovechar al máximo la vida. Agradecer por el techo donde te resguardas, por la cama en la que has descansado, por la salud que tienes y por todas las oportunidades que hay por delante, crea un ambiente emocional positivo que enriquece tu día entero. Esta práctica no solo te ayuda a tener un día maravilloso, sino que también fomenta un enfoque en el amor, la satisfacción y la abundancia. Además, recuerda que quienes se llenan de agradecimiento en lo poco, son los que en verdad disfrutan en lo mucho. Hábito número 3. Aparta tu mirada del celular. Apartar la mirada del celular al comenzar el día es un hábito fundamental para preservar nuestra salud mental. En la actual era digital, es común que muchas personas se sumerjan en sus dispositivos móviles apenas se despiertan, teniendo la costumbre de revisar redes sociales, correos electrónicos o noticias. Sin embargo, esta práctica tiene efectos significativos en nuestra salud neurológica y emocional. Exponernos desde el primer momento a imágenes impactantes, polémicas en redes sociales o noticias amarillistas puede generar estrés, ansiedad y una sensación de agobio, que no es propicia para generar un comienzo de día positivo. Por lo tanto, es esencial cultivar el autocontrol y resistir la tentación de sumergirnos en el mundo digital de inmediato. Cuando te distancias de la contaminación visual del móvil, puedes establecer una relajación mental que esté alejada de tantos estímulos. Esto hará que a lo largo del día te sientas con más tranquilidad y con menos impulsos de procrastinación. Asimismo, y no menos importante, recuerda que debes cuidar tus ojos. El brillo del celular desde tan temprano puede afectar tu bienestar, por ende, te indisciplina y aleja su presencia de tu rutina inicial de la mañana. Hábito número 4. Tiende tu cama. Tender tu cama debe ser la primera labor del día, y aunque a simple vista pueda parecer una tarea pequeña y rutinaria, encierra un valor significativo en la creación de bienestar en tu vida diaria. William Harry McRaven, comandante del equipo de operaciones especiales de Estados Unidos, escribió un libro donde afirmó que es importante comenzar el día con una tarea cumplida. Tender la cama es la mejor oportunidad para hacerlo, y con ello te aseguras iniciar tu rutina de manera exitosa. Lamentablemente, muchas personas, por pereza u omisión, dejan sus camas descendidas durante el día y, al momento de regresar a casa, luego del estudio o del trabajo, encuentran un ambiente desorganizado, carente de paz y lleno de incomodidad. Al llegar a casa, después de una jornada a menudo agotadora, encontrar una cama cuidadosamente hecha proporciona una sensación de refugio y comodidad que promueve un descanso más reparador, lo que a su vez contribuye a tu cuidado físico y mental a largo plazo. Por ese motivo, cuando tiendes tu cama en la mañana, no solo estás estableciendo un hábito de orden y disciplina desde los primeros momentos del día, sino que también estás enviando un mensaje simbólico a tu mente, de que te tomas en serio el cuidado de tu entorno y de tu propio bienestar. Hábito número 5. Realiza estiramientos matutinos. Hacer estiramientos matutinos es una manera de despertar tanto el cuerpo como la mente, y lo mejor de todo es que se puede hacer de forma gradual, sin que implique movimientos bruscos. Al levantarnos por la mañana, nuestros músculos y articulaciones pueden sentirse rígidos después de horas de inmovilidad durante el sueño. Los estiramientos matutinos suaves permiten que la sangre y la energía fluyan por todo el cuerpo, lo que mejora la circulación y proporciona una sensación de vitalidad inmediata. Al abarcar todo el cuerpo en tus estiramientos, desde los brazos y las piernas, hasta los músculos faciales e incluso los dedos, estás liberando la tensión acumulada y, además, preparas tu cuerpo para enfrentar el día con mayor flexibilidad y comodidad. Esta práctica matutina no solo te ayuda a dejar atrás la somnolencia, sino que también te pone en un estado mental más alerta y concentrado, lo que facilita abordar las tareas iniciales del día con un enfoque renovado, proporcionando a tu mente una sensación de bienestar que se esparce a lo largo de la jornada. Hábito número 6. Lee sobre algo de tu interés. Leer algo de tu interés en las mañanas es bastante útil para realizar una activación cerebral adecuada. La lectura, considerada la madre del pensamiento crítico y constructivo, tiene la capacidad de expandir tus horizontes intelectuales y desencadenar un flujo de ideas innovadoras. Al dedicar un tiempo en las mañanas a la lectura, sobre algo que te apasione o te interese, permitirás que tu mente se adecue para afrontar las demandas del día con mayor agudeza y creatividad. Asimismo, este hábito no solo te brindará conocimientos y perspectivas frescas, sino que también fortalecerá tu capacidad de análisis y te permitirá abordar los desafíos con una mentalidad más abierta y resolutiva. Dependiendo del autor que te dé esta recomendación, todos te dirán qué es lo que debes leer. Para los catedráticos, la lectura tiene que ser sobre literatura clásica, para los críticos tiene que ser sobre revolución social y para algunos emprendedores tiene que ser sobre desarrollo personal. Sin embargo, recuerda siempre que la lectura es un proceso personal y tú debes darte el permiso de leer algo que sea afín a tus intereses. Por lo tanto, la temática es irrelevante en este hábito. Lo importante es que lo hagas de forma constante y que, en la medida de lo posible, los libros estén presentes en todas tus mañanas. Hábito número 7. Realiza la planificación del día. Realizar la planificación del día se convierte en una herramienta esencial para optimizar tu productividad y aprovechar al máximo tu tiempo. Este proceso, que puede llevar apenas unos minutos, puede marcar una gran diferencia en la eficacia de tus labores cotidianas. Al escribir tus pendientes y tareas esenciales para el día, estás creando una hoja de ruta que te permite mantener un enfoque claro en tus objetivos. La clave está en priorizar lo más importante, identificando aquellas tareas que tienen un impacto significativo en tus metas y responsabilidades. Además, adoptar la práctica de no postergar tareas que requieran menos de dos minutos de tu tiempo, te ayudará a evitar la acumulación de pequeñas labores pendientes que, si te descuidas, pueden volverse abrumadoras con el tiempo. Por ejemplo, no olvides sacar la basura y recuerda apagar las luces y electrodomésticos que no necesites. Por otra parte, no debemos olvidar el valor de la organización en lo que respecta a nuestra vestimenta diaria. La elección de la ropa que usarás tiene un impacto psicológico considerable en tu estado de ánimo y actitud. Al preparar tu vestimenta de manera cuidadosa y consciente, puedes reflejar la actitud positiva que deseas transmitir al mundo. Una vestimenta adecuada puede darte un impulso de confianza y motivación que te acompañará a lo largo del día y, además, crea una sensación de preparación y profesionalismo que, de manera persuasiva, puede influir positivamente en tu desempeño laboral y personal. Hábito número 8. Activa tu cuerpo a un nivel superior. Una vez tengas clara tu agenda del día, es hora de pasar a la actividad física superior. Hacer ejercicio no solo prepara físicamente tu cuerpo para las labores diarias, sino que también tiene un impacto significativo en tu bienestar mental y emocional. La energía que obtienes de una sesión de ejercicio matutino no solo te ayuda a despertar y sentirte más alerta, sino que también eleva tu estado de ánimo al liberar endorfinas, las famosas hormonas de la felicidad. Como resultado, te conviertes en una persona mentalmente más fuerte y resiliente, además de estar mejor preparado para abordar los desafíos que puedan surgir a lo largo del día. Algo estupendo de hacer ejercicio por las mañanas es que cuentas una variedad de opciones para adaptarlo a tus preferencias y nivel de comodidad. Puedes realizar ejercicios en casa, como flexiones, sentadillas o abdominales, que no requieren equipamiento especial y que se pueden completar en poco tiempo. Asimismo, puedes aprovechar la frescura de la mañana para salir a dar una caminata en la naturaleza, lo que además de brindarte ejercicio físico, te conecta con el entorno y la tranquilidad del aire libre. Finalmente, aquellos que prefieren un enfoque más estructurado pueden optar por ir al gimnasio, donde tienen acceso a una variedad de equipos y clases que pueden satisfacer sus necesidades específicas de acondicionamiento físico. Por lo tanto, las opciones son múltiples y el resultado es el mismo. Un cuerpo lleno de energía, con ganas de salir a comerse el mundo en la nueva jornada. Hábito número 9. Relaja tu mente mediante la meditación. La meditación se destaca como una de las prácticas más beneficiosas que puedes incorporar a tus mañanas. Este acto de tomarte un tiempo para ti mismo, en un espacio de calma y silencio, permite que la energía fluya de manera tranquila y armónica en tu interior. La meditación actúa como un bálsamo para reducir los niveles de estrés y ansiedad que a menudo pueden obstaculizar nuestro bienestar emocional y físico. Al sumergirte en la meditación, puedes experimentar una disminución significativa de la tensión, lo que te proporciona una base sólida para abordar las demandas del día, con una mente más serena y equilibrada. Uno de los aspectos más valiosos de la meditación es su capacidad para ayudarnos a manejar adecuadamente nuestros pensamientos. A medida que te adentras en la práctica, aprendes a observar tus pensamientos de manera objetiva, sin juicio ni apego emocional. Esto te brinda la oportunidad de separarse de los patrones de pensamiento negativos o inquietantes y te permite cultivar una mayor claridad mental. Con una mente más enfocada y tranquila, estás mejor preparado para tomar decisiones informadas, establecer metas concretas y afrontar los desafíos con un enfoque renovado. En última instancia, la meditación fomenta una sensación de paz, claridad y bienestar que perdura a lo largo de la jornada, y eso es indispensable para mejorar tu productividad en el trabajo o en el estudio. Hábito número 10. Ten una ducha refrescante. Después de meditar, es hora de darte un duchazo que elimine las malas energías y que renueve tu actitud. Ducharse por la mañana es un ritual que va más allá de la higiene personal. Por ese motivo, el baño resulta ser un paso esencial para comenzar el día con una imagen limpia y fresca, lo cual puede tener un impacto significativo en la calidad de tu jornada. Para algunos expertos, las duchas de agua fría actúan como una forma efectiva de activar la mente al máximo nivel, y es por eso que consideran que esta práctica puede proporcionar un estímulo revitalizante para el resto del día. Sin embargo, es importante mencionar que esta metodología puede variar según las preferencias individuales, y es por eso que algunos pueden optar por duchas de agua caliente, dado a que eso les brinda relajación antes de emprender una nueva jornada. Por lo tanto, independientemente de la temperatura del agua, lo que realmente importa es mantener un adecuado aseo personal en las mañanas. Ir al trabajo o realizar actividades diarias sin una ducha adecuada puede dar lugar a un descuido de la imagen personal que, a largo plazo, afecta el rendimiento en el ámbito profesional. Una apariencia limpia y fresca no solo te hará sentir más seguro, sino que también proyectará una imagen positiva a los demás, lo que hará que tengas un impacto positivo en tus interacciones y relaciones a lo largo del día. Hábito número 11. Escucha música positiva. Escuchar música por las mañanas es un excelente hábito que puede mejorar considerablemente nuestra productividad para el resto del día. La música tiene el poder de evocar emociones y sentimientos, y puede ser una herramienta muy eficaz para mejorar nuestro estado de ánimo. Cuando escuchamos música que nos gusta, nuestro cerebro libera dopamina, una hormona que está asociada con la felicidad y el placer. Esto nos ayuda a sentirnos más positivos y motivados. Por lo tanto, escuchar música por las mañanas puede ser una excelente manera de empezar el día con el pie derecho. Podemos elegir canciones que nos alegren y que nos inspiren para afrontar los retos del día. Por ejemplo, podemos escuchar música de nuestro género favorito, canciones que nos recuerdan a momentos felices o que nos motiven a alcanzar nuestros objetivos. Además de esto, escuchar música por las mañanas también puede ayudarnos a… 1. Aumentar nuestra productividad. La música instrumental puede ayudarnos a concentrarnos y a evitar distracciones. 2. La música puede ayudarnos a relajarnos y a liberar tensiones, por lo cual es útil para combatir el estrés. Hábito número 12. Prepara un desayuno saludable. Preparar un desayuno saludable es fundamental para tener energías el resto de la jornada. El desayuno es la primera comida del día y es importante prepararlo adecuadamente para que nuestro cuerpo tenga la energía necesaria para afrontar las actividades que nos esperan. Durante la noche, nuestro cuerpo ha estado en reposo y por lo tanto, necesita reponer los nutrientes que ha gastado. Por eso, debes iniciar tu día nutriéndolo de la mejor manera, porque así te aseguras de contar con fuerza y vitalidad. Lastimosamente muchas personas no se percatan de los ingredientes de sus comidas, por lo cual terminan creyendo que alimentos procesados con altos niveles de azúcares son una opción viable. Sin embargo, nada de eso es recomendable. Lo mejor que puedes hacer para tener una alimentación adecuada es asistir donde un médico profesional que te pueda brindar opciones saludables que se adapten a tu condición y que te brinde una guía útil para eliminar las comidas tóxicas de tu jornada. Además, si no desayunamos o si desayunamos mal, podemos sentirnos cansados, irritables y con falta de concentración, lo cual puede afectar negativamente nuestro rendimiento en el trabajo, la escuela o en cualquier otra actividad que realicemos. Por ende, ten en cuenta que un buen desayuno resulta indispensable para 1. Mejorar nuestro rendimiento físico y mental. 2. Disminuir la fatiga y el cansancio. 3. Prevenir el sobrepeso y la obesidad. Hábito número 13. Cepilla adecuadamente tus dientes. El hábito de cepillarse los dientes es algo que está normalizado en nuestra cultura, pero muy pocas personas lo hacen adecuadamente. Como la mayoría no lo hace bien, suele generar inseguridades y poca confianza a la hora de interactuar frente a frente con otras personas. Por eso, es indispensable que tus mañanas estén acompañadas de una correcta limpieza bucal y eso implica no hacerlo a las carreras. Los dientes son tu carta de presentación al mundo y por eso deben estar impecables a la hora de iniciar una jornada exitosa. Además, la higiene bucal puede conducir a una sensación de bienestar general. Por ejemplo, ayuda a reducir el estrés. El acto de cepillarse los dientes puede ser una forma de relajación y meditación. Mejorar la autoestima. Tener una buena higiene bucal puede ayudar a las personas a sentirse más seguras de sí mismas. Asimismo, existen algunos estudios científicos que respaldan la idea de que cepillarse los dientes adecuadamente puede tener un impacto positivo para el estado de ánimo. Por ejemplo, un estudio realizado en 2017 encontró que las personas que se cepillaban los dientes durante dos minutos, dos o tres veces al día, tenían un estado de ánimo más positivo que las personas que no se cepillaban los dientes o que aquellos que lo hacían en menos tiempo. Por lo tanto, mejora tu higiene bucal y presenta al mundo una mejor versión de ti con más confianza. Hábito número 14. Sonríe ante el espejo. Una vez tengas tu boca aseada, debes proceder a apreciar tu sonrisa por algunos minutos. Cuando te mires al espejo debes transmitirte a ti mismo una gran felicidad y esto sucede porque, cuando nos sonreímos, estamos enviando un mensaje positivo a nuestro cerebro. Esto nos ayuda a sentirnos más confiados, seguros de nosotros mismos y, por supuesto, felices. Lo cual puede desencadenar confianza y amor propio para el resto de la jornada. De igual manera, cuando te veas ante el espejo, es importante que potencies tu postura. Pon tu pecho erguido, amplía la posición de tus brazos y manifiesta un aura de confianza y determinación. Debes saber que cuando estás en el espejo tu confianza en ti debe mostrar lo que deseas proyectar ante los demás. Por eso, levanta la mirada, se consciente de todo el potencial que tienes y proyecta lo maravilloso que será el día a partir de este momento. Para que esta técnica sea efectiva, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. Elige un momento tranquilo y relajante para estar frente al espejo. 2. Concéntrate en tu sonrisa y en cómo te sientes al sonreír. 3. Puedes ayudarte con frases positivas, como me amo, soy capaz de lograrlo o soy feliz y lo reflejo ante el mundo. Con el tiempo, la sonrisa y la postura de confianza se convertirá en un hábito natural que, para cualquier día o circunstancia, te ayudará a hacer las cosas de la mejor manera y con la mejor actitud. Hábito número 15. Planifica tu hidratación. La hidratación es algo fundamental que debes preparar desde las mañanas. El agua es esencial para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Es necesaria para transportar nutrientes a las células, eliminar toxinas y regular la temperatura corporal. La cantidad de agua que necesitamos puede variar según nuestra actividad física, el clima y otros factores. Sin embargo, muchos expertos recomiendan beber dos litros de agua al día. Esta cantidad de agua es suficiente para mantenernos hidratados y saludables. Para eso puedes disponer de termos o botellas que te ayuden a llevar tu propia agua al estudio o al trabajo. Llevar tu propia agua es una excelente manera de asegurarte de que estás bebiendo suficiente, sin tener que depender de la disponibilidad que haya en el lugar donde te encuentres. Además, cuando preparas tus botellas de agua, reduces los gastos relacionados a la hidratación. Comprar agua embotellada puede ser costoso. Por tal motivo, preparar tu propia agua en casa es una forma de ahorrar dinero, lo cual hace que mejores tu salud en el día a día y que reduzcan tus compras innecesarias en bebidas azucaradas o en agua embotellada. Algunas recomendaciones que puedes tener en cuenta con esta preparación son las siguientes. 1. Llena tu botella con agua fría. La puedes dejar en la nevera la noche anterior. 2. Puedes añadir frutas o hierbas a tu agua para darle un sabor diferente. 3. Lleva tu botella en el compartimento para el bolso o consigue una que tenga facilidades para su agarre, evitando así que se convierta en un inconveniente para tu movilidad. Hábito número 16. Revisa que todo esté bien antes de salir de casa. Revisar los pequeños detalles antes de salir de casa te ayudará a tener tranquilidad para el resto del día. Salir de casa por la mañana puede ser una tarea estresante, especialmente si tenemos prisa. Sin embargo, tomarse unos minutos para revisar los pequeños detalles puede ayudarnos a empezar el día con tranquilidad. Por ese motivo, ten en cuenta estas cuatro observaciones y repite el proceso cada día para que sea una rutina eficiente para ti. 1. Recuerda empacar las llaves. Las llaves son esenciales para entrar y salir de casa, por lo que es importante asegurarse de que las tenemos siempre con nosotros. 2. Apaga las luces. Dejar las luces encendidas cuando no las estamos usando es una pérdida de energía y dinero. 3. Desconecta cualquier electrodoméstico. Los electrodomésticos que están conectados a la corriente eléctrica, incluso cuando están apagados, siguen consumiendo energía y representan un peligro cuando no hay supervisión. 4. Cierra la llave del agua o del gas. Esto te ayudará a prevenir fugas y accidentes. 5. Lava los platos. No hay nada mejor que dejar todo aseado, comenzando por los elementos de la cocina. Eso te ayudará a tener paz mental y mucha tranquilidad al momento de regresar a casa. Cuando sabemos que hemos dejado todo en orden, podemos relajarnos y disfrutar del día. Hábito número 17. Saluda a las personas que te encuentres. Una vez salgas de casa, es hora de comenzar la jornada con la mejor actitud hacia las demás personas. El saludo es una forma de cortesía y respeto que nos ayuda a conectar con los demás. Cuando saludamos a alguien, le estamos diciendo que estamos contentos de verlo y que nos importa. Sin embargo, debes tener en cuenta que no todas las personas contestarán con amabilidad, pero lo que importa es que tú transmitas la cordialidad que deseas recibir en tu jornada. Es cierto que no siempre recibimos el saludo que damos. Algunas personas pueden estar de mal humor o simplemente no tener ganas de hablar. Sin embargo, eso no significa que debamos dejar de saludar. Es tu responsabilidad reflejar al mundo el trato que deseas recibir y por eso el saludo a los amigos, vecinos, compañeros, etc. debe ser primordial en tus mañanas. Un saludo puede hacer la diferencia en el día de alguien. Puede alegrarle el día o hacerle sentir más conectado con los demás. Por eso, es importante saludar a los demás todos los días, incluso si no conocemos a esa persona. Un simple buenos días puede hacer que el mundo sea un lugar un poco mejor. Hábito número 18. Escucha un podcast en el transporte. Escuchar un podcast antes de iniciar nuestra jornada puede ser bastante estimulante. Los podcasts son una forma de contenido en formato de audio que se puede descargar o escuchar en streaming. Son una excelente manera de aprender sobre una variedad de temas, desde noticias y actualidad, hasta entretenimiento e historia. Nuestra mente siempre está deseosa por aprender algo nuevo y es por eso que los podcasts pueden ser de gran ayuda. Cuando escuchamos un podcast, estamos estimulando nuestro cerebro con nueva información. Esto puede ayudarnos a mejorar nuestra memoria, nuestra concentración y nuestra capacidad de aprendizaje. Asimismo, conviene mencionar que su utilidad se ha intensificado en estos días, sobre todo para quienes deban desplazarse de un lugar lejano a otro, porque así se pueden aprovechar los largos trayectos del transporte con información de valor. Podemos escuchar podcast en el coche, en el autobús, en el tren o en el avión. Además, los puedes acompañar con audiolibros, teniendo la posibilidad de seguir con tu lectura de interés o experimentando con temas que sacien tu curiosidad intelectual. Hábito número 19. Organiza tu espacio de estudio o trabajo. Una vez llegues a tu lugar de estudio o de trabajo, será indispensable que organices todo de manera adecuada. No te acostumbres a iniciar tu jornada con el caos a tu alrededor. Asegúrate de contar con limpieza y pulcritud en tu escritorio o en tu área de trabajo. Eso te traerá varios beneficios para tu desempeño y productividad. Por ejemplo, el orden aporta a estos cuatro factores claves. Uno, mejora la concentración y la productividad. Dos, reduce el estrés y la ansiedad. Tres, favorece la creatividad y la innovación. Cuatro, aumenta la satisfacción laboral o académica. Recuerda que un espacio limpio y ordenado es más agradable y acogedor y esto nos ayuda a sentirnos más motivados y productivos. Por lo tanto, toma un poco de tiempo para organizar tu espacio. Al finalizar la jornada, te agradecerás por haberlo hecho. Hábito número 20. Ten contacto físico. Sin importar la hora o el momento de la mañana, comienza tu día con el contacto físico. Si estás en casa, besa a tu pareja o acaricia a tu mascota. Si estás en el trabajo o en el estudio, ofrece un apretón de manos o brinda un abrazo fuerte. Todo eso te permitirá tener una conexión con la vida y te dará el impulso suficiente para hacer las cosas de la mejor manera posible. Aquí hay algunos consejos para tener contacto físico en las mañanas. Uno, sea espontáneo. No esperes a que alguien te haga un gesto de contacto físico. Tú también puedes tomar la iniciativa. Dos, sea respetuoso. No presiones a nadie a tener contacto físico si no quiere. Tres, elija el tipo de contacto físico adecuado. Un abrazo fuerte puede ser demasiado para algunas personas. Comienza con un apretón de manos o un beso en la mejilla. Con un poco de práctica, el contacto físico se convertirá en una parte natural de tu rutina matutina y notarás lo positivo que resulta para fortalecer los lazos y las relaciones. Hábito número 21. Recuerda tomar pausas activas durante la jornada. En un mundo caracterizado por el ritmo acelerado y las demandas constantes, tomarse el tiempo para hacer pausas activas puede parecer contraproducente, pero en realidad es esencial para mantener nuestra salud física, mental y emocional en equilibrio. En primer lugar, las pausas activas nos ayudan a combatir el sedentarismo y sus efectos negativos en nuestra salud. Pasar largas horas sentado frente a una pantalla puede aumentar el riesgo de problemas de salud como la obesidad, las enfermedades cardíacas y la diabetes. Incorporar pausas activas en nuestra rutina nos permite levantarnos, estirarnos y mover nuestro cuerpo, lo que mejora la circulación sanguínea, fortalece los músculos y reduce la tensión en el cuerpo. Además, las pausas activas son fundamentales para mantener nuestra concentración y productividad a lo largo del día. Estudios han demostrado que tomar breves descansos durante el trabajo puede mejorar nuestra capacidad para concentrarnos y procesar información de manera efectiva. Cuando nos tomamos el tiempo para desconectar y recargar nuestras energías, regresamos a nuestras tareas con una mente más clara y renovada, lo que nos permite trabajar de manera más eficiente y efectiva. Hábito número 22. Desactiva las notificaciones del celular. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados con notificaciones de mensajes, correos electrónicos y aplicaciones, la tentación de revisar nuestro celular de forma compulsiva puede ser abrumadora y perjudicial para nuestro rendimiento. Por lo tanto, al desactivar las notificaciones del celular, eliminamos una fuente importante de distracción que puede interrumpir nuestro flujo de trabajo y dificultar nuestra capacidad para concentrarnos. Además, desactivar las notificaciones del celular nos ayuda a establecer límites saludables con la tecnología y a recuperar el control sobre nuestra atención. En lugar de estar constantemente atentos a las notificaciones que nos llegan, podemos elegir momentos específicos del día para revisar nuestro celular y responder a los mensajes, lo que nos permite dedicar tiempo de calidad a otras actividades importantes sin distracciones innecesarias. Hábito número 23. Fomenta la sana conversación con tus compañeros de estudio o trabajo. A menudo, en entornos académicos o laborales, nos enfocamos tanto en completar las tareas y alcanzar los objetivos, que inconscientemente descuidamos la importancia de las relaciones interpersonales y la comunicación efectiva. Sin embargo, dedicar tiempo a conversaciones significativas con nuestros compañeros puede llegar a ser muy beneficioso para nosotros y, por supuesto, para todo el ambiente laboral o académico que nos rodea. Al tomarnos el tiempo para conversar sobre temas que van más allá del trabajo o los estudios, como intereses compartidos, pasatiempos o experiencias personales, creamos un sentido de conexión y camaradería que fomenta la confianza y el respeto mutuo. Además, la sana conversación puede ser una herramienta poderosa para mejorar la comunicación y la resolución de problemas dentro del grupo. Al crear líneas de comunicación abiertas y honestas con nuestros compañeros, podemos discutir de manera constructiva ideas, preocupaciones o desafíos que surjan en el camino. De igual forma, esta comunicación efectiva nos permite trabajar juntos de manera más eficiente y encontrar soluciones creativas a los problemas, permitiendo que haya una mayor cercanía para resolver las dificultades del día a día. Hábito número 24. Regresa a casa con alegría. No importa lo difícil o abrumador que haya sido el día para ti. Tu familia y tu entorno no tienen por qué ser el lugar para descargar tus rabias o frustraciones. Cuando regreses a casa, respira profundo antes de ingresar, tranquiliza tu ritmo cardíaco manteniendo la calma y retene en la entrada cualquier tipo de energía negativa. Tu hogar merece amor y respeto y es por eso que debes entrar a él con devoción y alegría. De hecho, en algunos países de Asia, como en Japón, suelen quitarse los zapatos antes de ingresar a la casa. En algunas ocasiones, esto lo hacen como una muestra del respeto que se tiene por el hogar, demostrando que las suciedades y las malas energías deben quedar afuera. Hábito número 25. Saluda con alegría a quien te espera en casa. Después de una larga jornada laboral, tienes que reflejar amor por tus seres queridos. Abraza con entusiasmo a tus familiares presentes y demuéstrales que les has extrañado mientras estuviste por fuera. En caso tal de no vivir acompañado, toma tu celular y hazle una llamada a tu madre o algún pariente cercano. Hazle saber que has regresado bien y demuestra tu cariño. Asimismo, en caso de no contar con personas significativas en tu vida, adopta una pequeña mascota que sea de tu agrado y transmítele tu amor al volver a casa. Hábito número 26. Realiza actividad física moderada. Después de una larga jornada de trabajo probablemente lo que menos quieras sea hacer ejercicio, sin embargo, esto puede representar grandes beneficios para tu descanso, y es por eso que se recomienda hacer alguna actividad como levantar pesas, realizar una caminata, bailar con tu pareja o hacer yoga. La rutina no tiene por qué extenderse mucho, con 20 o 30 minutos de actividad moderada puede ser suficiente, como para aprovechar al máximo sus beneficios. Entre ellos encontramos la liberación significativa del estrés y la preparación del cuerpo para un sueño continuo y bastante reparador. Hábito número 27. Lava tu cuerpo en las noches. El aseo es algo indispensable antes de ir a la cama. Independientemente del clima o de las condiciones con las que cuentes, puedes probar con una ducha corta de 5 minutos o con un simple lavado de tu rostro y manos. Lo importante aquí es que tengas la sensación de estar aseado y sin malos olores. De esta forma tu mente se podrá relajar con mayor facilidad y también podrás liberarte de cualquier sensación de suciedad o sudoración. Además, el aseo te retirará algunas bacterias que se han adherido a ti durante el día, por lo que evitarás algunas enfermedades que se puedan propagar por falta de higiene. Hábito número 28. Usa ropa cómoda y fresca. Relajarse por las noches es importante para un buen descanso, por eso la ropa que uses debe brindar la comodidad suficiente como para liberarte de las cargas del día. Tu cuerpo está cansado de la ropa de etiqueta o de las pesadas zapatillas, lo cual significa que tu pijama o ropa de noche debe ser lo opuesto a ello. En las noches usa ropa ligera que te permita tener flexibilidad y no te satures con demasiadas prendas. Asimismo, recuerda llevar la ropa sucia a la lavadora o haz uso de cualquier recipiente para ello. Lo ideal es que no tengas ropa o zapatos regados por la casa y mucho menos si están sucios o con aromas no deseados. Hábito número 29. Disfruta de una cena ligera. Muchas personas tienen la costumbre de comer grandes cantidades de grasas, azúcares y condimentos por la noche. Además las cantidades que ingieren son desproporcionadas, haciendo que se tenga una molesta sensación de llenura. Para descansar bien, debes comer moderadamente. Si lo haces así, tu estómago no tendrá que trabajar tanto en la noche, por lo cual tendrás menos probabilidades de tener un mal descanso por la incomodidad generada. Reserva la comida abundante para el desayuno o el almuerzo. Además, notarás grandes beneficios en la medida en que te esfuerces para no ingerir comida ultraprocesada. Entre mejor balance haya en tus comidas, mejor será el descanso y la salud en general. Hábito número 30. Hidrátate de manera inteligente. Otro hábito crucial al momento de regresar a tu hogar es tomar una buena cantidad de agua, sin embargo, es importante que lo hagas con tiempos bien planificados. Claramente la hidratación resulta ser de gran ayuda para tu salud, no obstante, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Tendrás que aprovecharlo en las primeras horas cuando regreses a casa, evitando que sus efectos representen una molestia a la hora de dormir. La recomendación habitual que se hace a cualquier persona es que deje de tomar líquidos dos horas antes de ir a la cama. Por eso, es crucial que establezcas tiempos límites con las bebidas en la noche, ya que de esa manera evitarás interrumpir tu ciclo de descanso por tener que ir al baño. Hábito número 31. Dedica tiempo para escuchar a los demás. Antes de dormir es importante tener un espacio de tiempo dedicado a los seres queridos. Normalmente se dice que somos sociales por naturaleza y eso nos convoca a tener un vínculo fraternal con los demás. Por tanto, es indispensable que en la quietud de la noche aprovechemos para escuchar al otro. Dedicar unos minutos para platicar con intimidad y para fortalecer los lazos con quienes amamos puede ser un tiempo que genere frutos en el futuro. En cambio, si nos cerramos en nuestro mundo pensando únicamente en el yo, es probable que nuestras relaciones decaigan con el tiempo. Hábito número 32. Aprovecha la televisión para tu crecimiento. Muchas personas cuando regresan a casa encienden su televisor, o bien para ver noticias, o bien para ver realities con polémicas. Esto no hace más que alterar nuestra mente, haciendo que nos volvamos más ansiosos y predispuestos a los problemas. Por lo tanto, en vez de sentarte a mirar la pantalla con temas de impacto negativo para tu salud, deberías aprovechar para sintonizar algún programa que estimule tu formación, o incluso que mejoren tu estado de ánimo. Media hora de televisión en la noche puede ayudarte a relajar un poco y a pensar en positivo. En líneas generales, lo recomendable sería que no veas demasiada televisión en la noche, o incluso no ver nada. Pero si has de utilizarla, que siempre sea para tu bienestar emocional o para tu crecimiento intelectual. Hábito número 33. Utiliza tu celular de forma eficiente. Al igual que con el televisor, tu celular puede ser una buena herramienta por las noches para cumplir con diferentes funciones, como escuchar un podcast, hablar con un amigo o aprender algo nuevo. Sin embargo, el uso excesivo de este dispositivo puede alterar tu sueño, por lo que no se recomienda que ingreses con él a tu habitación. Sin embargo, si lo debes utilizar para establecer la alarma para el día siguiente, trata de ubicarlo lo más lejano posible a tu cama. De esta forma tu descanso será más eficiente y evitarás estar mirando las redes sociales de forma constante. Recuerda que ver la pantalla del celular de cerca antes de dormir activa nuestros procesos cerebrales y eso impide que podamos dormir justo cuando lo deseamos. De ahí que mucha gente sufra de insomnio y que después sientan que no durmieron lo suficiente. Por eso, evita usar tu celular en la noche por lo menos una hora antes de dormir. Esto te servirá de antesala para decirle a tu mente que ya va siendo hora de descansar. Hábito número 34. Apaga las luces paulatinamente. En algunas casas se acostumbra a utilizar las luces de todas las habitaciones hasta altas horas de la noche, sin embargo, podría resultar muy conveniente que empieces a reducir el uso de ellas en las habitaciones donde no vayas a estar. Esto permitirá que tu mente se vaya preparando para el descanso, gracias a que se reducirá considerablemente su exposición al brillo, que se puede generar tanto por las lámparas, bombillas o los diferentes electrodomésticos en general. Asimismo, apagar las luces que no se utilicen aporta beneficios en la reducción de gastos asociados a la factura de energía y también es un aporte significativo al cuidado del medio ambiente. Hábito número 35. Organizar la cocina antes de ir a la cama. Algunas personas tienen la costumbre de dejar los platos sucios para el siguiente día. Esto genera que el caos siga reinando en la casa por la noche, afectando de igual manera el buen estado de ánimo en las mañanas porque, y no nos digamos mentiras, suele ser una actividad engorrosa que la mayoría de personas evita. Sin embargo, una recomendación que resulta bastante útil consiste en conectar las actividades, es decir, lavar los platos inmediatamente cuando termines de comer, para que no tengas que pensar en eso más tarde. Además, una fórmula bastante beneficiosa para quienes se aburren lavando los platos consiste en la escucha pasiva, bien sea de un podcast o de música relajante. Esto hará que tu tiempo de lavado se aproveche en el aprendizaje o en la relajación de tus emociones. Hábito número 36. Elimina las sustancias tóxicas en la noche. Como regla general, lo más pertinente sería eliminar el consumo de ciertas sustancias para tu vida diaria, sin embargo, es importante que consideres hacer un mayor énfasis en las noches, para que estos productos no alteren la calidad de tu sueño debido a los diferentes efectos adversos que provocan. Por lo tanto, trata de no beber cafeína al menos 6 horas antes de dormir y evita sustancias como el alcohol o el cigarrillo antes de ir a la cama. Esto ayudará a conciliar el sueño sin tantas molestias y mejorará tu salud. De igual manera, en la medida en que vayas limitando el consumo de sustancias perjudiciales para tu cuerpo, tu calidad de vida mejorará a nivel global y eso permitirá que tengas noches más placenteras, sin estar padeciendo tantas molestias que alteren tu bienestar. Hábito número 37. Planifica tus labores del siguiente día. Las noches pueden convertirse en grandes aliadas para tu productividad, sobre todo si las utilizas para planificar con antelación los pendientes que tengas, ya sea para la mañana o para la tarde del día siguiente. Todo lo que tienes que hacer aquí es utilizar una agenda personal para apuntar los compromisos más importantes que tendrás que cumplir y tratarás de establecer unos tiempos límites para cada tarea. Redacta primero las tareas más relevantes y pon debajo las tareas opcionales. Así, en caso tal de tener algunos minutos extras en tu jornada, sabrás con antelación cómo aprovechar tu tiempo extra. Hábito número 38. Ordena tu espacio de descanso. Cuando ingreses a tu habitación es indispensable que pongas todo en orden cuando estés dentro de ella. No llegues a revolver todo de cualquier manera. Para que tu mente esté preparada para el buen descanso, tu habitación debe ayudarte con un ambiente propicio para eso. Por lo tanto, evita tener elementos que alteren la paz dentro de tu zona de descanso. Para ello es indispensable que organizes tus documentos personales en un solo lugar. Ten presente en dónde ubicas tu billetera y ten un lugar fijo para poner tus llaves. De igual forma, ten presente que a la habitación no se lleva comida y por eso debes evitar a toda costa ingerir cualquier tipo de alimento en tu zona de descanso. De igual forma, anticipa la elección de tu vestimenta. Otra manera de aprovechar al máximo las noches consiste en la preparación de la ropa que usarás. Lo que tienes que hacer es destinar unos cuantos minutos para organizar toda tu vestimenta del próximo día, incluyendo desde zapatos, prendas en general y hasta la ropa interior. Tener listo todo esto supondrá menores retrasos en la mañana y por eso ganarás tiempo extra para que tu salida de casa no sea tan caótica como suele resultar cuando elegimos la ropa en poco tiempo y con afanes. Hábito número 39. Establezca un horario de cierre. Para que tu cuerpo se adapte a una buena rutina de sueño, es importante que tengas una hora fija para dormir. Cabe mencionar que esta recomendación puede ser difícil de seguir al principio pero, en la medida en que seas consistente con el horario, podrás evidenciar que tu cuerpo empezará a pedir descanso a ciertas horas en concreto. Por lo tanto, de hacerlo así, siempre lograrás conciliar el sueño a pesar de cualquier alteración que tengas en tu día. Además ten en cuenta que, con la rutina, tu cuerpo se convertirá en un guardián que velará por el tiempo de sueño, por lo que enviará señales evidentes de agotamiento para que vayas a la cama en el horario establecido. De cumplir a tiempo con su petición, él te recompensará con sueños profundos y reparadores, permitiendo que disfrutes de un descanso de alta calidad. Hábito número 40. Dedica un momento a la oración. Llegado el momento culmen de tu noche, es importante que demuestres gratitud por las bendiciones recibidas en tu jornada. Por ende, recuerda que se agradece al despertar y que se agradece al descansar. Contar con una cama donde dormir, tener un techo donde refugiarse, disfrutar de una buena cena en la noche, tener salud para ti y para los tuyos, son de esas cosas hermosas que tiene la vida, pero que a veces se dan por sentadas y que solemos ignorar con facilidad. Vamos en modo automático, sin detenernos a pensar en lo mucho que la vida nos ha beneficiado. Por consiguiente, conviene que aprendamos a agradecer noche tras noche, porque son cosas de las cuales no todas las personas son poseedoras. A la hora en la que tú y tu familia se van a dormir, hay millones de personas que están en la calle sin refugio ni comida, o incluso, hay otros que tienen fuertes quebrantos de salud, por lo cual no pueden gozar de una noche tranquila. Por eso, debes aprender a valorar esas cosas hermosas que tienes y no darlas por sentado. Además, recuerda que el agradecimiento tiene un efecto multiplicador, por lo tanto, entre mayor agradecimiento demuestres por lo que tienes ahora, la vida te sabrá hacer merecedor de muchas más bendiciones para disfrutar en el día de mañana. En consecuencia, ser agradecido en la noche te permitirá disfrutar de un excelente descanso y eso se reflejará en una mejor actitud para el nuevo día. ¿Qué opinión tienes acerca de estos hábitos poderosos para una jornada exitosa? Si esta información fue de tu agrado, compártela con un familiar para que también puedas sacar provecho a estos hábitos de la mañana. En pantalla te dejo un podcast recomendado con los secretos de la mente millonaria. Nos vemos en una próxima ocasión.